La actividad que está realizando ya la alcaldía con el movimiento de tierra en esta calle de más de 200 metros a largo del barrio Marvin Guerrero, contigo al barrio Germán Pomares Estamos viendo ya el movimiento de tierra iniciando este, el emplonamiento de la calle Tenemos el tractor aquí trabajando La actividad de tierra La actividad de tierra